Lo que te puedo decir, que lo conozco, es que estas dos propiedades se construyeron en los 1960, hace más de 60 años atrás. Y se han estado alquilando a corto plazo desde los 1970, hace más de 50 años atrás. Ahí en esas propiedades no ha habido construcción, expansión, ampliación, construcción en años recientes. Así que todo está conforme a la ley y al derecho. ¿Y en torno a los permisos? No, las propiedades están debidamente registradas con la compañía de turismo para propósitos del pago del room tax, del impuesto por habitación. Airbnb, que es la entidad que se utiliza para mercadear estas propiedades, tiene un acuerdo con la compañía de turismo. ¿Bajo el cual? Sí.